Pues ya hemos vuelto de publicidad aquí en América Directo. Y amigos, es que Donald Trump es un terremoto. Va a cambiar de arriba a abajo toda la política de Hispanoamérica y sobre todo toda esa política del Cártel de Puebla. El Cártel de Puebla que se las prometía muy felices teniendo a un presidente como Biden. Y si hubieran tenido a Kamala, imagínense. Y sobre todo que se las prometían muy felices es el Partido Morena, el Aldo y la sucesora, la señora Simbao, que están implantando una dictadura al estilo venezolano en México. Y además una dictadura controlada por los grandes cárteles de la droga al estilo Venezuela. Pero ojo que Trump ya ha dicho lo siguiente. Primero que no me vais a invadir con millones y millones de refugiados. Que me estáis metiendo aquí también a terroristas, a delincuentes, etc. Que ese es parte del plan del Cártel de Puebla. Segundo, a los cárteles de la droga a mexicanos. Voy a considerarlos organizaciones terroristas. Y si no queréis mi ayuda para acabar con ellos, eso quiere decir que ustedes están colaborando. Mire lo que dijo Trump en su momento. Donald Trump dice, los cárteles son quienes administran México. Pueden quitar al presidente en dos minutos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Federico Berrueto. Buenas noches, don Federico. ¿Cómo está usted? Jesús, estoy muy bien. Muchas gracias. Saludo al auditorio por tomable conducto. Don Federico, estamos viendo que la victoria de Trump es un duro golpe, sobre todo para los comunistas de Morena, que se las prometían muy felices. Pero en menos de unos días, Simbaun ha visto las orejas al lobo para tener que parar toda esa inmigración ilegal que estaba invadiendo México. Y sobre todo, tendrá que tomar medidas contra los cárteles mexicanos, porque si no, lo va a tomar Donald Trump. Bueno, mira, son dos cosas muy, sumamente preocupantes. Primero, la negación por parte del gobierno. La respuesta del gobierno de México ha sido tratando de minimizar el problema. Y vaya que sí es un problema. Recordemos que hay cinco millones de mexicanos ilegales y hay el compromiso del señor Trump de enviarlos a su país de origen. Y México no tiene posibilidad para poder recibir de un solo golpe, ya no digamos cinco millones, ni siquiera un millón de personas. El otro tema tiene que ver con la inseguridad. La complacencia del gobierno de México lo pone bajo sospecha. Y en el caso del gobierno que está llegando a Estados Unidos, más que sospecha es la certeza de conivencia, de complicidad del gobierno con el crimen organizado. De manera tal que si el gobierno no actúa en esos dos frentes, migración y seguridad, va a tener un muy mal encuentro con las autoridades presididas por Donald Trump. Algunas noticias hablan de que el regreso de Trump revive el temor de un ataque con drones de Estados Unidos a un suelo mexicano. Si el gobierno de México no toma medidas contra los cárteles, y no va a tomarlas porque los cárteles dominan el gobierno de México y tienen una convivencia bastante simbiótica entre los dos, ¿puede que en un momento determinado haya algún tipo de intervención militar, no contra un soldado militar mexicano, sino contra los cárteles de la droga? Es difícil. Yo creo que lo que sí estamos viendo es un escenario donde se utilizaría la relación comercial a manera de generar presión. México es dependiente en extremo de la economía norteamericana. El gas que utiliza la industria mexicana viene de Estados Unidos, al igual que las gasolinas. Y por otro lado, hay un acuerdo comercial que con el simple incremento de tarifas, es más, con la amenaza de tarifas, tendría un efecto muy, muy negativo sobre la economía mexicana. En otras palabras, el gobierno de Donald Trump tiene muchos recursos antes de llegar a utilizar las fuerzas armadas o una forma de intervención en México, lo puede hacer fácilmente a través de las presiones económicas. Pues, don Federico, como siempre, un placer tenerle aquí en América Directo y reciba un gran abrazo. Jesús, un abrazo y saludo al auditorio por tu amable conducto. Muchísimas gracias.